Hermano del Norte Solamente quiero demostrarte que soy igual que vos Vengo desde lejos a contarte que somos hermanos Espero que mi acento no te engañe, yo soy igual que vos Mucho gusto me presento, soy un gato chubutano Y he venido a cantarte mi canción Me gusta tener amigos, la guitarra y el folclore Lo defino hasta la muerte como vos Soy un gato de la Patagonia Y soy igual que vos Hace tiempo quiero hablarte de mi gente y de mi tierra Que también son argentinas como vos Quiero estrecharte mi mano para que cuentes conmigo Y aprender otra cultura entre los dos Soy un gato de la Patagonia Y soy igual que vos Vengo a cantarle a la vida, a la verdad y al amor No encontrará distinción porque mi canto es sincero Quiere levantar vuelo y meterse en su corazón Yo vengo de la cordillera, del río, el lago y la nieve Paraíso que contiene la más rica y pura historia Vengo de la Patagonia Mi acento, mi acento me lo sostiene En la Patagonia las estrellas brillan un poco más Cuando tengas ganas de mirarlas te espero por allá No hace falta que te insisto tanto, también es tu lugar En inverno está mi nieve que bendice a nuestros cerros Cuando doble a la primavera libertad Y el verano es tan hermoso que no podrías creerlo Aguas puras de mi río y paz del mar En la Patagonia las estrellas brillan un poco más Un abrazo petrolero te dará la bienvenida Un saludo las vallenas te darán En Trochita andaremos disfrutando del paisaje Vengo expreso Patagonia no morirá Hermano argentino yo te espero También es tu lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!